En la parte de este video vamos a explicar una de las particularidades que tiene el español. Dentro de ellas se dividen en diferentes tipos. Uno de los tipos de ellos es el fenómeno léxico-semántico. El fenómeno léxico tiene que ver con el vocabulario, disculpen. Y lo semántico tiene que ver con el sentido de las palabras en diferentes contextos. Uno de ellos se llama el pleonasmo. El pleonasmo no es más que la utilización de un enunciado donde una parte de la información es innecesaria. Como subir para arriba, bajar para abajo, meterse para adentro, un blue jean azul, ok está bien, porque ok significa está bien, pero en otro idioma. Y otra serie de particularidades. Otra de los casos tenemos a lo que es el extranjerismo. El extranjerismo no es más que el uso de palabras en otros idiomas, pero están adaptados a nuestro español. Como cuáles, short, chap, bartender, también el ok, suéter y otra serie de particularidades. Otro de los elementos que también tenemos se llama uso de comodine. El uso de comodine es cuando un vocablo cambia de significado en diversos contextos. ¿Como cuáles? Ah, pudiese ser la palabra vaina. La palabra vaina dentro de nuestro contexto se denomina un uso de comodines porque ella puede cambiar y variar según su contexto. No es igual a que yo diga cómo está la vaina, pásame la vaina esa, me envainaron y cambia su significado en diversos contextos, siendo la misma palabra, pero va cambiando y variando según el contexto que lo presentemos. Igual pasa con otra serie de palabras como la palabra bicho. Es tanto su variabilidad que hasta se convierte en verbo. Puedes bichearme esto, pásame ese bicho, ahí va la bicha esa y el contexto va a ir variando igual con otra serie de vocablos que pueden ir variando, pueden ir siendo un elemento distintorio dependiendo del contexto que lo presentemos. Igual pasa como la palabra mamadera de gallo, ¿sí? Y otra serie de elementos que también van a ser particularidades para ello. También tenemos al venezolanismo. El venezolanismo no consta solamente del uso de vocablos inventados por nosotros los venezolanos, como cachapa, naguará, tuyuyo, bululú. El jujú, corotos. En esto les tengo un video para que vean cómo puede variar dentro de nuestra serie de elementos y demostrarles que el español es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Palabras raras de otros países que en mi país significan una mariquera. A lo que en Venezuela se le llama pitillo, en otros países se le llama popote. Normal, o sea, con popote no tengo ningún problema. Mi problema es los países donde le dicen pajita. ¿Cómo que pajita? Vale, o sea, imagínate un tipo ofreciéndome una pajita. Tenga, señora, aquí está su agua. ¿Quiere una pajita también? O sea, marico, ¿qué pajita un coño? Yo con el agua estoy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.